Luego de varios allanamientos y trabajos de inteligencia, se consiguió la suficiente información para dar con este laboratorio considerado el más grande del departamento de Nariño, equipado con todos los implementos necesarios para procesar clorhidrato de cocaína. Era un complejo donde se producían cerca de 3 toneladas semanales de este narcótico, avaluados en cerca de 15 mil millones de pesos. Dinero que era utilizado en la adquisición de armamento de grueso calibre para cometer atentados contra la Fuerza Pública Colombiana. Muestra de ello es la incautación de material explosivo en un vehículo que se movilizaba por la vía que comunica Ipiales con Pasto. En su interior del vehículo se encontró más de 5.750 metros de cordón detonante, más de 1.800 detonadores. Los controles permiten además la aprehensión de marihuana oculta en ladrillos para construcción. En un puesto de control ubicado en la vía Pasto que conduce a Ipiales, logran la incautación de 239 kilos de marihuana, avaluada aproximadamente en 6 millones de pesos. La droga al parecer pretendía cruzar la frontera hacia territorio ecuatoriano por la ruta que cubría el vehículo detenido.